¿Qué onda? Yo soy Hian Yo soy Mae Klaus Y hoy vamos a ver la diferencia entre los servicios de Uber Porque muchos me han estado pidiendo ahí unos comentarios en el grupo de Hian Sarmi en Facebook Que les explique que hay de diferente entre uno y otro Lo primero que vamos a hacer es ver la aplicación de Uber Entonces vamos a entrar aquí a Uber Y lo primero que vamos a ver es, bueno, aquí nos está localizando en donde estamos Aquí nos da la ubicación de la calle más cercana, por donde pasan carros y de donde estamos Obviamente yo estoy como que a la mitad de nada porque estoy dentro de mi casa Pero ahí podemos ver que ya nos está localizando Y podemos seleccionar aquí los tipos de servicio que tiene Uber Por ejemplo, está UberX que es el más barato UberXL que es camioneta de bajo costo UberBlack que son carros de lujo, BMW y eso Y la UberSUV o SUV Que es la camioneta de lujo Entonces lo que vamos a hacer aquí, la hermosa Mae Klaus y yo Es subirnos a todos los Ubers que podamos Y vamos a ver que tiene de diferente Nosotros tenemos un código que les vamos a poner aquí en pantalla Para que ustedes puedan tener su primer viaje gratis Y lo único que tienen que hacer es meter el código a su aplicación En su celular y pues ya Disfrutar su viaje gratis Entonces vamos a pedir el primer Uber que va a ser el UberX Vamos a decir que nos recoja aquí Y simplemente le vamos a dar en solicitar UberX Aquí se va a ver que está pidiendo el Uber Aquí ya tenemos nuestro conductor Si le damos aquí nos muestra que carro es y sus matrículas Lo bueno es que podemos cancelar este viaje A los 5 minutos Si nos pasamos de esos 5 minutos nos van a cobrar este viaje Entonces vamos a cancelar el viaje Dándole en cancelar viaje Sí, quiero cancelar el viaje Así se cancelan los viajes También algo muy bueno es que se les olvida algo en el carro de Uber Simplemente vienen aquí a Uber A la personita que está hasta arriba a la izquierda Y en su historial Van a aparecer todos los viajes que han hecho Y ahí van a poder seleccionar Bueno en este viaje que hice se me olvidó unos papeles Lo que sea Entonces ya Uber hace como la comunicación con el conductor Y lo resuelve para que ustedes puedan tener sus cosas de nuevo Y bueno ya estamos en el UberX Esta es la versión más barata de Uber ¿Qué tiene este Uber? Bueno lo que tiene es que es este Todos son carros nuevos Pero este no es un carro digamos normal Tiene asientos de tela Todos los Ubers tienen aire acondicionado La mayoría te regalan botellitas de agua Así que no se espanten Bueno aquí en México por lo menos Si te ofrecen una botellita de agua No te quieren secuestrar poniéndotelo en tu agua ¿Qué tiene diferente UberX de los demás Ubers? Bueno y principalmente es el costo Es el más barato Y de ahí en fuera no tiene nada diferente Los choferes son amables todos No importa cuán servicios cojas Entonces tienen básicamente el mismo trato Este los costos los pueden ver ahí en la aplicación Como les dije Vamos a ver el siguiente Uber Bueno ya estamos en el UberXL Este como lo pueden ver pues es una camioneta bastante amplia Son sillones de piel Si son sillones de piel Tiene aire acondicionado Bolsas de aire Bolsas de aire Este que tiene diferente este del Uber SUV Bueno la diferencia del SUV Este es muchísimo más pequeño Ya que el otro es para 12 personas aproximadamente Si aparte creo que tiene como que más espacio en la cajuela Para que metas cosas Este pero de ahí en fuera básicamente lo mismo La única diferencia es el tamaño Esta es un poquito más chiquita Y pues el precio que si es este Esta está más barata que el Uber Black ¿Qué te ha estado gustando de viajar en Uber? Muy muy cómodo Muy muy cómoda Muy cómodo Y bueno ya estamos aquí en el servicio Black de Uber Ahorita estamos en un BMW Que nos va a llevar a nuestro destino Y que tiene de ventaja esto Bueno pues es un carro de luz Esto no es como los asientos Los asientos tienen que ser de piel 100% Y pues la diferencia es el precio también Es más caro que el servicio X de Uber ¿Qué tiene de ventaja esto? Pues bueno es ejecutivo Si tú eres una persona de dinero O quieres impresionar a esa chica Pues ya tienes tu Uber Black Y llega un carrazo por ti Todos los Uber Todos los conductores de Uber Se bajan terreno puerta Y tienen ahí su atención No cambia Si tú seleccionas un servicio u otro No importa si es el X Si es el Black Si es el Sub El XL Todos tienen que Tienen esa como normatividad de trato hacia el cliente La verdad no es lo mismo llegar a tu destino O irte a tu destino en un Aveo Que en BMW Y bueno ya estamos en el Uber SUV Es el servicio más caro que tiene Uber ¿Sí o no? Sí Y este ¿Qué tiene de diferente este servicio a los otros de Uber? Bueno pues es una camioneta de lujo ¿Estás de acuerdo que es una camioneta de lujo o no? Está muy bien Está muy bonita Este Es para ¿Cuántas personas caben? Siete Es para siete Y para trece bien Como auto sardina No cómodo Este De hecho yo una vez Que compré una mesa O sea uno de estos servicios Para llevármelo a mi casa Me salía Más barato Porque me querían cobrar Bueno no No me la enviaron Sino que me la tuve que llevar Todo tenía que yo buscar Hay un este Un servicio Que pues que me le hiciera el favor No tan caro Y Uber Fue como que No estuvo tan caro Ya al final No tengo idea De cuánto te está costando esto Con el código que va a aparecer Aquí en la pantalla Ustedes pueden tener Su primer viaje gratis Entonces vayan Úsenlo Y nos cuantan su experiencia ¿Vale? También pueden usar Uber Para enviar Como mensajería ¿No? Si se les olvidó Su cartera En su casa O algo así Ya le dicen A quien está en su casa Este Va a llegar un carro Y recoge lo que sea Y ya lo llevan A donde están ustedes Gracias a lo de El GPS No llega exactamente A donde están ustedes Y la verdad es que Es un servicio Este Como que Súper honesto Y yo he tenido amigos Que se les ha olvidado El celular La cartera y todo Y pues siempre lo han recuperado Es como el taxi normal Que primero ven Cuánto trae Mucho Y ya ven Después deciden Si lo regresan No sé Es muy seguro Es muy cómodo Puedes poner tu música Sean agua ¿Qué más quieres? Bueno Estos fueron los diferentes Tipos de servicio Que tiene Uber Espero que les haya gustado El video Espero que hayan visto También la diferencia Entre uno y otro Que les haya quedado Más claro Sigan en las redes sociales Aparezco como My Class En todas En todas Hasta las que no existen Todavía Todas Y yo soy Hean Nos vemos En el próximo video En el próximo video Gracias.